Música Quisiera presentar a todos los integrantes de los que formamos Sueño Ecuatoriano, le quisiera presentar a John, un joven valor nacido en este país de padres ecuatorianos que lleva a la cultura de nosotros, mi gran amigo y fundador de Sueño Ecuatoriano que entre los dos trabajamos juntos, el señor Rolando Carchi, a la señorita aquí que tenemos, Michelle Paredes, también una de padres ecuatorianos, nacida en este país, bien hermoso, Sabrina, una niña que comenzó desde los 7 años hasta la edad, trabajando, fomentando la cultura de nosotros, a la señorita Daisy, también trabajadora, bien luchadora de Sueño Ecuatoriano, también le presentamos y por acá tenemos a Caterine, también una linda valor de nuestra agrupación de danza que es la fuerza y la armonía en nuestro grupo. Tenemos a Edison, tenemos a Edison, un muchacho luchador siempre que da fuerza a nuestro grupo de danza y aquí tenemos a un muchacho que se llama Jay, como le apoyo a decir Spooky, nuestro gran Spooky que siempre lo da para todos. Y hoy día vamos a presentar una coreografía bien bonita, titulada New Kayakta, que significa nuestra cultura, nuestras raíces y nuestros valores. Muchísimas gracias a todos los que conforman Latinos VIP, que realmente con cariño le vamos a hacer para ustedes. Gracias. Buenas tardes, comadrita. Compadrito, buenas tardes. Mi quito, bienvenido los compadres de Maicabo. Mi compadrito, hacían de venir por las fiestas de Cayambe. Pase, compadrito. Ahora sí voy a bailar con su música. Gracias, gracias, comadrita. Huambra cuna, chamupeichi, chamupeichi. Cuna anciana, guuta mi taquiquichinayú. Cuna anciana, guuta mi taquiquichinayú. Dices, dices que te vas, solo y triste quedaré. ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres más? ¿Qué voy a tener si ya no me quieres más? Huambra cuna, chamupeichi, chamupeichi. ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres más? ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres más? ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres más? ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres más? ¿Qué voy a hacer si ya no me quieres más? Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!